Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Una goleada enorme, Kroos, Isco, Benzema, todos intentaron ampliar el marcador, pero Keylor Navas no dejó que su equipo sufriera una humillación. Fueron al menos cuatro ocasiones claras en las que el cuadro merengue tuvo para sentenciar el partido, pero el tico estuvo a la altura de lo que su equipo necesitaba. Corría el minuto 38 del encuentro cuando luego de una serie de disparos, Kroos se encontró con el balón a las afueras del área y disparó franco hacia el arco de Keylor Navas, que se tiró de manera exacta para mandar el balón lejos de su meta. Bueno amigos, esta es la noticia desde España, Keylor Navas es de otro planeta. Recuerden amigos que están en Dementes Deportivas, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que reciban las notificaciones.